Así es, como acaban de ver, me ganó su hate, pero no me interesa que creen porque mi cabello crece, que le interese a ella mejor porque acaba de ganar una nueva rebelidad conmigo, ahora sí que se cuide. Como le dije, a mí no me interesa su cabellera, su muy gruesa cabellera, piogenta, no me interesa, ella fue la que me retó y acepté, ganó, ni modo, no pasa nada, me va a volver a crecer. Ahorita sí que se cuide porque ahorita donde me la encuentre, acabo con ella, lo que me interesa es acabar con ella, no me interesa su muy grueso cabello, me interesa acabar con ella, cada vez que me la encuentre voy a terminar con ella, ahora sí que se cuide, ahora sí empieza la rivalidad. ¿Quieres el campeonato nacional de venderle a su hate? Te lo acabo de decir, lo que me interesa es acabar con ella, y si no me tiene miedo y si quiere aceptar eso, va, su campeonato, o lo que quiera, tengo el cabello y vuelve a crecer y tiene su cabello y adelante, lo que quiera, simplemente donde yo me la encuentre terminaré con ella como le he estado viniendo así. ¿Tuviste dos o más oportunidades dentro de la lucha para vencerla? ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué fue lo que falló en esta ocasión? Pues simplemente me acuerdo de donde perdí todo el equilibrio, me lastimé el estómago, fue donde quise aventarle yo una plancha y se quitó, muy viva se quitó, y fue donde me caí de lleno y creo que ahí fue donde tuvo el dominio total, ya no pude hacer nada, me saqué el aire, pasó todo ahí en ese momento, ¿no? Entonces fue una ventaja de ella que se quitó y ya no pude hacer más. Hoy perdiste la cabellera pero prácticamente trapeaste con su jeje en el ring. Sí, se dieron cuenta, ¿no? Cómo la traía y cómo la he traído y cómo la voy a traer, ¿no? Bueno, pues ganó, ganó bien, me ganó bien, pero no debí haberme aventado, ¿no? Sí, primero, pues fue un error, yo creo que tenía que haberlo acabado más, más manos para que uno pudiera pararse, o moverse, y sí pudo moverse y pues fallé. ¿Qué debe perder más, doctora, la máscara o en este momento la cabellera? Este, fíjate que las dos, ¿ah? Las dos porque la máscara era gran parte de mi vida, ¿no? Te acostumbras a ella y la cabellera la voy a tomar como que ya necesitaba un cambio de look. ¿Qué piensa la seductora cuando escucha la tercera palmada? ¿Qué es lo que viene a su mente? Este, no, es que creo que ni siquiera la escuché. Andaba, estaba mal, estaba mal cuando, o sea, desde la plancha te digo desde que yo, yo perdí, yo ya era ahí y dije, ching, ya no, y no sé qué, me agarró y ya no sé qué pasó, creo que fueron, o sea, si tocó las cuerdas es porque me la hizo muy, este, muy cerca, por eso toqué las cuerdas, sino yo creo que ahí hubiera acabado, ahí hubiera acabado porque yo ya no tenía, este, ya no tenía fuerzas, ya me había, este, me saqué yo el aire, me lastimé el estómago y ya, ya no podía más, entonces, este, no, ni me acuerdo de la tercera palmada. Hoy el público se les entregó por completo, dieron una gran lucha y las premio. Bueno, ¿qué le puede decir a esa gente que hoy no puedo evitorear sus nombres? Pues que muchas gracias por apoyarnos, ¿no? Y como les había dicho que, pues, quien perdiera, quien ganara aquí, el ganador, iban a ser ellos, ¿no? Qué bueno que vinieron a disputar, a desestresarse, a más que nada apoyarnos a cada una de nosotros, ¿no? Pues la apoyaron a ellos, yo me acuerdo que también tenía mucho apoyo de, este, de, de varios lugares. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber venido y por apoyarnos, porque por ustedes, por, por el público somos, ¿no? Somos y nos entregamos, entrenamos y todo es para ustedes, para el público. Hoy una derrota fuerte, pero ¿qué sigue para los electores? Este, sigue, pues, más coraje y más coraje contra las técnicas y sobre todo contra Sugei, no, la verdad es que ya la traigo y no la voy a dejar, no la voy a dejar, no me importa cómo acabemos, dónde acabemos, este, no voy a dejar en paz a Sugei. Y, y Dalis fue, este, un, un gran seco, me ayudó muchísimo, este, gracias Dalis. Y también ella dice, pues, aquí estamos, ¿no? Y donde, donde la encontramos, acabamos con ella. Dalis ya pasó por esta misma situación, ¿te dijo algo, te dio algún consejo, te ha dicho algo hasta el momento? Pues nada, me decía, te ves bonita pareja, te ves bonita. Este, y esto, como me dijo, este, eres una gran vieja, te ves bien y qué bueno que te estés dejando cortar porque cumple, como creo, cumple. Es lo que me, sí, me da mucho ánimo en ese sentido. Ok, muchas gracias.